Hola amores, ¿qué tal estáis? Bienvenidas otro día más al canal Bueno, lo que os traigo hoy en este vídeo es el tutorial de este maquillaje Como veis es un smokey clásico con unos labios rojos potentes, como a mí me gustan Porque, bueno, pues me voy ahora de cenita, así que mientras me arreglaba Pues he querido encender la cámara para que vosotros tengáis este tutorial Así que si queréis saber cómo realizar este ahumado clásico con estos labios rojos Y esta piel bien iluminadita, pues nada, ahí os dejo, mirando el vídeo Bueno amores, pues ya estoy aquí con la carita limpia Voy a comenzar y lo primero que voy a hacer va a ser aplicar este primer que es de Dior Y es el Skin Flush Primer Una vez que hemos extendido muy bien el primer del rostro Voy a aplicar ahora el primer de los ojos y voy a utilizar el Shadow Insurance de Too Faced Vamos ahora con las cejitas y voy a utilizar la pomada de Anastasia en el tono chocolate Y una vez que hemos terminado con las cejas Voy ahora a neutralizar el tono oscuro de la ojera con el corrector Salmon Este de aquí, que es de Criolan Voy a camuflar las pequeñas, bueno las pequeñas, de pequeñas nada Voy a camuflar las manchas que tengo en el rostro Y vamos a empezar ya con el maquillaje de ojos Como voy a utilizar esta paletita aquí, que es de Dior Y es en tonos negros y grises Voy a hacer primero el maquillaje de ojos y luego ya ponemos la base Voy a comenzar marcando la cuenca Y para eso voy a coger la paleta Naked 2 y voy a tomar esta sombrita de aquí Que es un tono topo, se llama Tiss Y vamos a ir marcando la cuenca con esta sombrita Con la misma paleta Naked 2 voy a tomar ahora la sombra Foxy Que es esta sombrita de aquí, vainilla Y vamos a ponerla en el arquito de la ceja Y vamos ahora con la paletita de Dior Voy a utilizar para el párpado móvil este gris de aquí Que es un gris perla Y voy a hacerlo con esta brochita que es de Burlesque, la Pro 56 Y ahora con la misma paletita voy a tomar este colorcito de aquí Que no es un negro, es un gris bastante oscurito, un gris humo Y con la misma brochita que hemos utilizado antes para difuminar Tomamos un poquito de la sombra Y vamos a comenzar marcando el vértice Voy a seguir marcando el vértice Y voy a tomar ahora esta sombrita negra de la paleta Naked 2 Que se llama Black Cow Y lo voy a hacer con una brochita en punta de boli Tomamos otra vez la sombra gris clarita Para poner un poquito en el párpado móvil Que se ha perdido la intensidad al poner la sombra oscura Y voy ahora con una brochita de difuminar limpia A difuminar muy bien el corte de arriba de la sombra Para que quede lo más integrado posible Voy a tomar ahora esta sombrita Que es como una especie de pigmento plateado Y voy a ponerla ahora en todo el párpado móvil Para eso voy a utilizar este pincelito de lengua de gato pequeñito Y tomamos la sombrita Voy a humedecerlo un poquito con el Chugger Water Y depositamos en el centro del párpado A toquecitos Y voy a tomarlo con el dedo Porque con el dedo pigmenta muchísimo mejor Se ve más el brillo Con el pincel pierde todo el brillito Voy a tomar ahora la paleta Naked 2 Y voy a tomar esta sombrita de aquí Que se llama Verbe Esta de aquí que es como un plata Y con un pincel chiquitito Vamos a iluminar con esta sombrita el ladrillo Vamos ahora con el delineado Voy a utilizar el gel negro de Inglot En el número 77 Y con la brochita de MAC Que es la 263 Vamos a trazar el delineado Una vez que tenemos el delineado superior Vamos ahora con el corrector Voy a poner el Prolonguer de MAC Y con la ayuda de la Beauty Blender Vamos a integrar bien este corrector Debajo de los ojos Y voy a aplicar el Pre-Pan Prime de labios Que tenía que haberlo aplicado al principio Pero se me ha olvidado Así que voy a hacerlo ahora Para que se vayan los labios preparando Una vez puestos los correctores Voy a pasar ahora a poner la base Que voy a utilizar Maestro de Giorgio Armani Y movemos bien Y con la Beauty Blender Vamos a ir difuminando E integrando la base en todo el rostro Voy ahora a sellar La base y el corrector Debajo de la ojerita Y voy a utilizar para esto Los polvos de Dior Los polvos translúcidos Y con la misma esponjita Beauty Blender Apretamos aquí Y sellamos Voy a utilizar ahora este lápiz de ojos De Too Faced Este en el tono Perfect Black Y voy a delinear Tanto la línea del agua superior Como inferior Esto va a dar sensación de pestaña Más tupida Vamos ahora con la línea del agua inferior Y una vez que hemos delineado La línea del agua inferior Y a ras de pestañas inferiores Voy ahora a pasar un poquito De sombra negra Nada muy muy poquito Para sellar este lápiz A ras de pestañas inferiores Y vamos a ir ahumándolo Vamos ahora a difuminar bien El párpado inferior Para dar ese aspecto de ahumado Y para hacer un poquito más especial Lo que es el párpado inferior Voy a tomar ahora esta sombrita de MAC Que es un pigmento prensado A ver, se llama... Uff, es que no tengo el nombre Os lo dejaré abajo Tomamos bien la sombrita Y vamos a ponerla a ras de pestañas Justo encima de la sombrita negra Y voy a aplicar ahora Las pestañas postizas de Nubolas Y vuelvo enseguida con vosotras Bueno, pues ya están las pestañas postizas ¿Qué os parecen, chicas? Vamos ahora con el bronceador Y voy a utilizar los de Too Faced Cojo de los dos, de ambos Sactimos un poquito la brochita al exceso Y estos bronceadores es que son preciosos Son súper bonitos Vamos ya con el colorete Y voy a utilizar este tono de aquí de MAC Que creo que es Gingery Pero luego os lo dejo todo puestecito Vamos ya con el iluminador Y voy a poner los de Dior Tomamos un poquito Sacudimos el exceso Y vamos a ponerlo Arriba del pómulo En la puntita de la nariz Un poquito el arco O el puente de la nariz Arco de cúpido Y vamos ya con el labial Voy a utilizar este lip pencil de MAC En el tono red Y como labial voy a utilizar Este labial de Dior En el tono 753 De los Dioradil Y vamos ya con el labial de Dioradil Y voilà chicas Ya me voy a soltar mis piecitas Una por aquí Y la otra por allí Me acomodo el pelito Y lista Me voy a vestir Que me voy de fiesta Bueno chicas Pues nada más Por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho este tutorial Yo ya me voy corriendo Que llego tarde como siempre Y os mando un besito muy grande a todas Y nos vemos muy muy prontito En el siguiente vídeo Chao Chao